Pues ahora nos encontramos con mi amiguita Jazmín Dime, para ti que es el día de las madres? Pues es un día especial que se les festeja a las mamás porque son muy fuertes y nos dio la vida y pues se les tiene que dar a reconocer su esfuerzo también Dime, ¿cómo me podrías describir a tu mamá? Ya sea que sea muy cariñosa o sea muy regañona ¿Cómo las describirías tú? Pues mi mamá, pues como cualquier otra mamá que es amorosa, estricta y sobre todo que es la mejor mamá que he tenido y de hecho pues tengo tres mamás que es la mamá de mi mamá, que es mi abuelita y ella la adoro, la amo, es mi otra mamá y una que pues que en paz descanse hace poco falleció, hace como dos años y ella también fue muy estricta y ella me enseñó a ser más fuerte y a no rendirme y pues mis mamás me enseñaron a ser más amorosa y cariñosa Si tuvieras a ellas tres aquí presentes ¿qué es lo que le dirías? Pues que las amo mucho y que me voy a esforzar ante todo para verlas yo felices a ellas y que la que está en el cielo pues que la sigo extrañando y que si pudiera volverla a ver haría lo posible para hacer eso Bueno pues muchísimas gracias Ahora estamos con Con la señora Magdalena Torres Dígame para usted ¿qué es el Día de las Madres? Híjole pues es un día muy especial donde las que no tenemos madre pues nos recuerda mucho y las que las tienen pues es una felicidad es cada año y hay que festejarlas hay que apapacharlas hay que decirle las queremos mucho a las que tienen su mamá Yo ya no la tengo pero pues de todas maneras la quiero ¿Y cómo recordamos a esa mamá que ahorita ya se encuentra en el cielo? Yo la recuerdo con alegría a la vez tristeza porque ya no la tengo Y si la tuviera aquí ¿qué le diría en persona? Que la quiero mucho, que la amo, que es lo mejor es todo para mí, es mi pilar de mi casa Bueno muchísimas gracias Bueno ahora nos encontramos con Braulio Alberto Pérez Luis Dígame jóvenes ¿para ustedes qué es el Día de las Madres? Bueno pues para mí sería un día ¿Cómo podría decirlo? Donde se le celebra más a las mamás pero no solamente porque sea su día sino que deberíamos de tomarlo así como todos los días para mí es el Día de las Madres ¿Para ti qué es el Día de las Madres amiguito? Es un día muy especial para nuestras mamás Bueno muy bien Dígame ¿cómo podrían describir a su mamá? Pues mi mamá sería amorosa se preocupa mucho por nosotros y cariñosa ¿Para ti? También es amorosa y cariñosa con nosotros Te quiere mucho Eso es Dígame ¿algún mensaje que le quieran decir a su mamá hoy en este 10 de mayo? El mensaje que yo le quiero dar es que yo estoy muy orgullosa de ella y que la quiero mucho y que se la pase bien Que amo a mi mamá y que se la pase muy bien Pues bueno señora siéntase afortunada de tener a estos jóvenes tan bonitos que pues le dedican esas palabras ahorita que estoy con ellos pues siento la emoción que transmiten y pues la verdad siéntase orgullosa de sus hijos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Amigos ahora nos encontramos con mi amiguita Montserrat Rayas Ortiz Dígame Montserrat ¿para usted qué es el Día de las Madres? Pues es algo maravilloso Que la aprovechen sobre todo porque yo ya perdí a mi mamá Pero que la aprovechen ahorita que la tienen en vida A todas las madrecitas que las pasen muy bien Y pues le deseo lo mejor Dígame ¿cómo recordamos a esa madrecita que tanto extraña? ¿Tanto recuerda? Oh si cree que no la extraño Pues si la extraño Porque se me fue el 22 de febrero Pero pues ni modo Pues Dios Ya la quería recoger Pues allá verdad Allá Diosito ya la tiene en el cielo Y a mi papá también verdad Sobre todo Pero aprovechen ahorita que la tienen en vida Porque yo como joven Estoy cuidando en la clínica del Issste Y es lo que le digo Aprovechenla Ya que salen este llorando Porque lloró de cáncer O de cualquier enfermedad O sea entonces yo aprovecho en decirles Aprovechen a todas sus madrecitas Más a las que no la tienen Pues que le lleven florecitas, mariachis Por lo que le guste Oiga Y si tuviéramos a esa madrecita Que tanto recuerda aquí presente ¿Qué le diría? No pues Que la quieran Que la abracen Que le den muchos besos Y muchas flores sobre todo ¿Y qué espera como de regalo? Ya sea físico Ya sea No sé Como espiritual ¿Qué espera para este 10 de mayo? Este 10 de mayo pues Muchas felicidades sobre todo Muchas gracias de toda la gente Buenas palabras Buenas intenciones Ah sí Claro que sí Pues bueno Pues esperemos que Se cumplan Estas buenas intenciones Estos buenos deseos Para este 10 de mayo Para usted Y para muchas mamás Que nos ven Y pues Muchísimas gracias Gracias por esta entrevista Y ahora nos encontramos Con El padre Rodrigo Muy bien padre ¿Cómo está? Bien aquí Gracias a Dios Bien Dígame Para usted ¿Qué es el día de las madres? Para mí el día de las madres Es un día en el cual Podemos O puedo saludar a mi mamá Bueno todos los días Siempre la puedo saludar Pero es un día especial En el que también le puedo decir Cuanto la quiero Es un día especial Porque pues Siento que tenemos Muchos días especiales Pero especialmente a la mamá Es importante celebrarle Acordarnos de ella En cada momento Dígame ¿Cómo ¿Cómo puede describir A su mamá? Bueno que tú La tienes muy Muy lejos de aquí ¿Verdad? A distancia Pero con mucho amor Claro que sí Mi mamá pues Es una mujer tierna Es una mujer muy trabajadora Es una mujer fuerte Que siempre está Al pendiente de mí Y de todos mis hermanos Y se nota el gran amor Que nos tiene A cada uno de nosotros ¿Algún mensaje Que le Que le pudieras decir Bueno a través De esta entrevista? Pues mamá Te quiero mucho Sé todo lo que has hecho Por mí Tu gran amor El estar al pendiente De mí Y me acuerdo de ti Constantemente En la oración Gracias por estar ahí Siempre en cada momento Y ahora Un mensaje Que les puedas dar A los jóvenes Para que aprecien A su mamá Sabemos que Hoy en día Muchos jóvenes Se alejan de la familia Cada vez A más temprana edad Entonces A veces No valoramos El significado Del amor de la mamá No tenemos en cuenta Ese amor Que nos regala A nuestra mamá Que nos tiene Y que pues Como tú nos decías Que nos cuida En todo momento Aunque estemos lejos Pero siempre está presente Así es Yo creo que Como jóvenes Muchos jóvenes Se olvidan de su mamá Pero pues Ante todo Hay que saber Que nadie más que ella Tiene un amor grande Yo creo que Después de Dios Y de la Santísima Virgen María Quien más nos quiere Quien sería capaz Hasta de dar la vida Por nosotros Sería nuestra mamá ¿Cuánto sufre una mamá Por un hijo Que se olvida De ella Que se olvida De la familia Que se aparta De Dios Que se aparta De los buenos principios Quizás Yéndose por una vida Desviada Como sufre una mamá No es como Si le arrancaran Algo lo más precioso De ella Entonces pues Es una invitación A valorar A nuestras mamás A valorarlas El amor Que ellas Nos tienen A cada uno De nosotros Y también Además de Querer y amar A nuestras madres También tenemos Una mamá en el cielo Que es la Santísima Virgen María Que también Desde el cielo Ella nos ve Con amor maternal Y también Ella sufre Cuando nosotros Nos desviamos Cuando nosotros Nos apartamos Del buen camino Que es el camino De Cristo Bueno pues Muchísimas gracias Por esas palabras Sabias que nos compartes Y que más En ponerlas a práctica Con nuestras mamás Ya que ya se acerca El día de las madres Así es Muchas gracias Alejandro Que Dios te bendiga Y que todos ustedes La pasen muy bien Sale Muchísimas gracias Bueno pues Aquí estamos Con nuestro compañero Vamos a pedirle Que se presente Para conocerlo Un poquito mejor Buenas tardes Mi nombre es Héctor Soy el organiero Aquí de la ciudad De León El centro histórico Y este Pues adelante Con las preguntas Dígame ¿Qué piensa Acerca de este 10 de mayo Ahorita que tiene A su mamá? No pues es que Es el día más Más bonito Que tengo En el año pues Tengo el 24 Tengo el día De mi cumpleaños Tengo muchos días Pero este es el más especial Este es el más fregón Este día Este mero bueno Dígame El mejor regalo Que puede recibir Una madre No pues Bueno ya uno Que es una persona Ya mayor Que ya tiene sus años Pues portarse bien Y hacer las cosas bien Y este No darle problemas Sobre todo Ya cuando uno está Chamacos Si le dan muchos problemas Pero también Hay unos que ya No estamos tan chamacos Pero tal Queremos darles problemas Eso yo pienso Que es un regalo Muy bueno Para estas personas Que ya son De la tercera edad Entonces pues Hay que llevarla bien Hay que portarnos bien Que diga la mamá Que sienta un poco Orgullosa De nosotros Yo pienso Que ese es el mejor regalo Dígame Ya por último Algún mensaje Que le quiera dejar A su mamá Pues ella sabe Que yo la quiero mucho Que pues Si me llega a ver Que pues Este Pues es un amor Que nunca se va a acabar Eso es todo Lo que yo le quiero decir Dale Muchísimas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!